¿Qué es Abstat? Abstat es una empresa que nació en el 2009 y empezó realizando todo el tema de mobiliario y de baño con diseño, con diferentes tipos de acabados y de encimeras en cristal, corian, madera, etc. Y de aquí hemos ido innovando poco a poco, yendo a producir un tema de platos de ducha para el baño, a medida, en diferentes texturas y acabados. Podemos producir en cualquier color y además introduciéndonos en el tema del solid surface, tipo corian, también a medida, en diferentes senos y acabados, lo cual nos da una diferencia en el mercado, de poder producir cualquier producto a medida y depende del gusto del cliente. En la empresa estamos dos socios, Marc Casadevay y yo, José María García, lo cual yo me ocupo del tema de dirección comercial y Marc se ocupa en el tema administrativo. Atención al cliente y todo lo que conlleva la administración. Últimamente hemos incorporado a César Iguacho para el tema de exportación a nivel de Italia, que es nuestro coordinador y responsable de exportación en Italia. Y ahora, pues bueno, comentaros también con Marc cómo es nuestra empresa y lo que vamos a realizar de ahora en adelante. Pues como bien ha dicho José María, somos una empresa joven que sus inicios fueron en el 2009. Somos dos socios, José María que lleva más la parte comercial y yo que llevo más la parte administrativa. José María es el que se encarga de visitar a los clientes, introducir producto nuevo, intentar innovar e ir creciendo poco a poco. Mi trabajo consiste en la atención al cliente, para cualquier cosa que surja. Y nada, y el tema de facturación y poco más, poco más que añadir. Nuestra empresa está ubicada en Olot, aquí estamos en la sede, que es donde están ubicadas nuestras oficinas. Y tenemos nuestra fabricación, nuestra producción, también en Cataluña. Lo cual con esto nos lleva a una facilidad de poder controlar nuestro producto, expediciones, etc. Y aquí, a partir de esto, lo que estamos intentando llevar a cabo nuestra empresa es, en Italia, afianzarnos, consolidarnos y llevar nuestro producto con nuestro diseño y acabado con la ayuda de Césare. Que es, pues, con una persona que confiamos que en Italia, pues, se pueda introducir mejor nuestro producto. Césare. Sí, gracias. Buongiorno a tutti. Y gracias a Nortv por la suya presencia. Sí, en realidad cominciamos a andar avanti con este nuevo proyecto, siendo el fortunado de representar una sociedad muy consolidada, como es AdStratto. Y será presente en un gran evento, como es la Fiera del Mobile, de Design, uno de los mejores del mundo. AdStratto será presente en esta manifestación. Debo decir que es un producto fabricante directamente que se presenta al consumidor italiano. Los productos se presentan muy bien en el mercado italiano, entonces es un diseño que va valorado en el mercado. AdStratto es un partner, aunque de la parte cultural, de la parte arte, visto que es un partner, aunque de desatar, que son presentes con la cultura y todo el ambiente, y todo el ambiente que corresponde con el arte. Y como te estaba diciendo, será presente en la Fiera de Milano una manifestación muy importante, como es el Centro de Design. AdStratto será presente con un oficio, un oficio presente, siempre en Milano. Y yo seré representante de ellos y estaré presente con un oficio en Lignano, físicamente, y luego estaré cerca, me apoyaré a ciertos tipos de comerciales que tienen experiencia ya en Italia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!